Defensoría del Pueblo, bienvenidos. En esta lección conoceremos a la institución que defiende los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, es decir, la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo en el Perú fue creada por la Constitución Política de 1993 como un organismo constitucionalmente autónomo para defender los derechos fundamentales, supervisar el cumplimiento de los deberes de la Administración Estatal, así como la eficiente prestación de los servicios públicos en todo el territorio nacional. Esta institución, para cumplir su mandato, tiene como principales atribuciones. El primero, iniciar y proseguir investigaciones, de oficio o a solicitud de cualquier persona interesada o un grupo de personas, con la finalidad de esclarecer los hechos o situaciones que, generados por la Administración Estatal, los servicios públicos o sus agentes pudieran estar afectando sus derechos. El segundo, elaborar informes sobre temas de especial trascendencia, siendo los principales los denominados informes defensoriales que se presentan ante el Congreso de la República, dando cuenta de su labor. El tercero, intervenir en los procesos constitucionales de amparo, habeas corpus, habeas data, acción de inconstitucionalidad, acción popular y acción de cumplimiento, con el fin de defender los derechos humanos y el principio de supremacía constitucional. Cuarto, iniciar cualquier procedimiento administrativo, de oficio o a pedido de terceros, utilizando el criterio de discrecionalidad, en representación de una o varias personas, para la defensa de los derechos fundamentales y constitucionales. Quinto, ejercer iniciativa legislativa, mediante la presentación de proyectos de ley ante el Congreso de la República. Sexto, promover la firma, ratificación, adhesión y difusión de tratados internacionales sobre derechos humanos. Séptimo, emitir pronunciamientos institucionales dirigidos a la opinión pública sobre temas de interés general para llamar la atención sobre hechos que ponen en riesgo la vigencia de los derechos de las personas y la institucionalidad democrática. Desde la perspectiva de la calidad de la democracia, lo que diferencia a esta entidad es su contribución al control de las entidades públicas en lo que concierne a la protección de los derechos fundamentales. Aquello ha demostrado un gran nivel de eficacia.